Prepárense animadores, artistas, temboceros, chapeadoras y políticos, influencers, tiktokers. Nadie se salva de la lengua con la mayor credibilidad en todo el país. Son chismes tan fuertes que ni Brea Frank ni la Universidad de la Calle se hacen responsables de lo que pase. En la Facultad del Chisme. La Facultad del Chisme. La Universidad de la Calle. Estamos en vivo por la bacana 105.7. El saludo para toda la gente que nos escucha por primera vez. Un gran abrazo desde la UCA. Mira, voy a ver a Luz García. Sí, la voy a ver hoy y mañana. ¿Cómo? Va para la cosa de los cuerpos... No, me digas que tú estás entre los cuerpos... No, pues yo te iba a decir que... ¿De cuál es que? De los jojojojo. Pues yo te iba a decir que Luz García es muy descarada. ¿Por qué? No, porque tú eres... Ahora que te voy a decir la verdad, Pituñice, tampoco es que le quedan ya muchas opciones. Ella está reciclando, gente. ¡Oye, bro! No, no. ¡Yel, que navaje! No, pero la verdad... Pero ella me pudo llamar, ¿eh? ¡Yel, ey, ey! Óyelo ahí. Óyelo ahí. Pero ella me pudo llamar a mí. Es verdad. Oye, lo que se recicla... Lo único que yo he escuchado esa palabra es decir, Claire... No, porque... La lata dos años. Caroline Aquino, ¿cuántas veces ha ido? ¿Cuántas veces ha ido, Caroline? Sí, pero nunca se han referido así a como tú te acabas de referir al señor Brea. ¿Cuántas veces ha ido Caroline Aquino? Yo pregunto. No, la última vez que fue a algún lío. Más de cuatro veces ha ido. Enrique Cuelli ha ido como quince veces. Entonces, a Luke, ¿qué es lo que no le queda? No le queda ya... No, no le quedan ya opciones. Tiene que llamar a Mentola, Brea... No, yo no. ¿A ti? A mí no. A Nelfa, que Nelfa que necesita eso. Ah, que yo lo necesito. Pues ya que yo lo está pidiendo al aire... No, no te pide al aire, pero eso es... Brea ni te ha hablado ni te ha mirado más oye. Brea, pero más o menos, un ejemplo, como Cuerpo Hub, demás... Dog. Dog. ¿Qué tipo de traje de baño vas a utilizar? ¿Los cuadritos y eso? Eh, no, es un... Es un evento que vamos a los dos. Ah. Sí, no, no. ¿Usted es lo? Sí, sí, pero no es que vamos... No es que va a pasar nada con eso. Después de todo lo que tú le dijiste ayer a esa mujer, tú le vas a ver la cara... ¿Dos días con quién le dijo? ¿Cómo así? Pues se la comió ayer en este programa. A Luz, ¿no? No, a Luz, ¿qué no? No, al contrario, dije que ya es muy dura porque le sacó todo a Caroline. Se está hablando de la entrevista de Caroline todavía, señor. Sí, todavía. Eh... No, es que ella dijo que se está hablando de... No, yo la vi en la entrevista. Mmm. Y yo te voy a decir la verdad. ¿Qué? Yo prefiero mil veces hablar de a Donnie a hablar de las otras cosas que ella habló. Ahora, ¿ustedes vieron la parola? Por no mencionar... No, yo no voy a decir de qué porque involucra a un menor. Sí. Pero yo prefiero hablar 30 mil veces de a Donnie a yo decir otras cosas que ella dijo, por ejemplo, de su hijo y eso. Es que ella no va a poder hablar de nadie a Donnie porque ella no tiene otro jugador con a Donnie. Es que ella va a hablar. Es que en la entrevista se tocaron varios puntos. Entre eso estaba tanto que han hablado de su relación familiar con su hijo y todo eso y ella lo aclaró. Y la parte laboral se habló también. O sea, se habló del cambio de extremos, se habló de lo de Donnie. Y todo eso se habló. Y el proceso de lo de René también. Está fuerte. Vamos a ver qué pasa, ¿verdad? No, no. Ya a mí particularmente Caroline y Luz me dan lo mismo ya. ¿Ustedes vieron la parodia que le hicieron en... ¿Allá en Telemicro? No, Danielito y Carmen. No, ¿qué le hizo? Una parodia, sí. ¿A la entrevista? Espectacular. Sí, la entrevista es muy buena. Felicidades a Danielito y María del Carmen, me parece que se llama una estrella. Y me gustó que al final, estuve en la Rosa de Guadalupe, que siempre viene como la brisita. Cuando pasa el milagro, así pasó en la entrevista al final de Luz. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué emocionante! Prepárense animadores, artistas, temboceros, chapeadoras y políticos, influencers, tiktokers. Nadie se salva de la lengua con la mayor credibilidad en todo el país. Son chismes tan fuertes que ni Brea Frank ni la Universidad de la Calle se hacen responsables de lo que pase. En la Facultad del Chisme, la Facultad del Chisme, la UCA. ¡Ah, mi amor! ¡Mi vida, mi pensador! Brea, con peluca y sin peluca, no voy a esperar a la Facultad del Chisme porque quiero hablar del tema que está de moda después de Luz García. ¿Cuál? El tema que está de moda es Yailin, la demanda con Andújar y todo eso. Dios mío. Vamos a llamar a Yailin de una vez, tú que eres amigo de ella y tú la llamas cada rato y ella te toma el teléfono de una vez. Llámala a ver si está atrás de las rejas o andas huyendo. Yo creo que Yailin ni a ella misma se coge el teléfono. No, de verdad, no, no. ¡Llámala, hombre! Yo le... ¿Esta muchacha no sale de una, tú? Yo le estoy... De hecho, Yailin va a dar un palo porque se está proponiendo a ella para la tremenda corte. ¿Cómo? Nananina. Señores. ¡Luz Georgina Nananina! ¡Aquí le mató la veía! Señores, el Gachi Sistinay presente y con ustedes. Perdón, yo estoy perdida. Mi amor, mira, hay un programa que al mediodía es radial, que tiene mucho tiempo, que se llama creo que Tres Patines. Tres Patines, entonces, tiene varios personajes. Donde está el juez, donde está Tres Patines, donde hay una vieja chismosa, donde Nananina, entonces, hacen diferentes capítulos. En esta ocasión, vamos a hacer que esta historia de Yailin viene siendo esa. Ahí está Nananina, que es... Georgina. 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 Ella es Tres Patines. Tres Patines. Tú vienes siendo como el juez. Pero Nelfa no escuchó nunca ese episodio. Luego del himno nacional, a las 12 del día. Que lo dan, yo creo todavía. No, ahí, pero ahí se puede comprender todo. ¡Wow! ¿Dónde? O sea, ya se puede comprender todo lo de Sistinay y de Dios mío. Bueno, entonces, la situación es que hace como más o menos un mes, o menos de un mes, Yailin hizo un en vivo, donde ahí, mi amor, se llevó a todo el mundo entre las patas. Y una de las personas que se mencionó en ese en vivo fue Andújar, el empresario artístico que radica en la ciudad de Nueva York. Vamos a escuchar lo que dice Yailin para entonces entrar en contexto. ¿Bien, señor Brea? Adelante. El Andújar ese me cogió 45 mil dólares, que no me lo pagó, que yo fui, no me lo pagó. Que en ese tiempo eso fue lo que yo cobré por presentarme. Entonces tú estás diciendo que Dani me lo quitó de al lado. Uno es que anda huyendo ese tipo porque a todo el mundo le ha hecho fieta y le coge el dinero. Tiene más de 10 demandas. Bueno, ahí está. Ahí estuvimos escuchando el famoso en vivo de Yailin, que ahí mencionó a Andújar, hablando que él anda prófugo de la justicia, anda huyendo. Ha hecho varias estafas y todo eso. Resulta que el señor Andújar en su Instagram colocó el siguiente mensaje. El siguiente mensaje, esa es la demanda. Primero ponme un mensaje donde Andújar dice que además de incumplimiento de contrato, que era la demanda que él le tenía como en proceso, además le iba a agregar por difamación e injuria. Bien, ahora sale el día de hoy el documento donde ya el señor Andújar vino, mi amor, y va a someter a tu amiga Yailin. Bueno, qué difícil. Está complicado. ¿Qué le ha dicho Yailin a ti más o menos? ¿No ha hablado con ella? Bueno, básicamente Yailin no me ha dicho nada. No, no te ha dicho nada. No, no le pregunten. Si van a hablar, no. No, pero Andújar también es un amigo. Esperemos que todo se arregle. Te llamó los otros días y no le cogiste la llamada. Él me lo dijo. Yo no estaba con Yailin. ¿Qué le ha dicho? Incluso le dije, Andújar, me gustaría hacerte una llamada para el programa La Uca. Me dijo, pero Obrea es Team Yailin. Digo, no, mi amor. Estamos trabajando. No, no, yo soy Team La Información. Team La Verdad. Team La Verdad. Team La Verdad. Entonces, como el señor Andújar anda corriendo según Yailin, él me mandó unas notas de voz explicándome algunos brazos. Yo le escuché. Pito, Pito. No pensé en mi nombre. Él habla corriendo. Mi amor, es una forma como de hacer un chiste. Ah, ok. Él está en un avión porque va con su familia de vacaciones en lo que Yailin se está volviendo loca. Entonces, me mandó una nota de voz para colocarla aquí en el programa donde él dice que trató de comunicarse con Brea. A Brea no le tomó la llamada porque es como mejor amigo de Yailin. Le quité ese pedazo para no... Ah, pero lo dijiste, ¿verdad? Tenía que ponerlo para yo responderle. No, pero usted se mandó la nota de voz original. Está bien, no lo mando. Vamos a escuchar, mi amor, lo que el señor Andújar nos dice en relación al caso de Yailin, la más toquera. Pito Ninsa, gracias, gracias por el apoyo del muchacho de ahí, de la UCA, Brea, mi hermano. Le llamé los otros días, estoy esperando la llamada. Pito Ninsa, ¿no? Esa demanda es por la difamación. Yailin me acusó. Dijo que yo me robé 45 mil dólares. Dijo que yo estaba prófugo. Y ya yo me cansé de simplemente voltear la cara o, o, o sea, dejar la cosa ahí. Ya lamentablemente hay que darle carácter, han tratado de manchar mi nombre de mis maneras. Y ya es tiempo de yo dar la cara, disculpa, no te repito. Ella dijo que yo estaba prófugo. Ella dijo que le robé 45 mil dólares. Dijo que yo tengo a muchísima crítica involucrada. O sea, una serie de cosas que me sorprendieron porque yo siempre estaba ahí para Yailin, para apoyarla en todos los momentos difíciles. Porque los momentos felices ella nunca se recordaba de nadie. Y uno ignorante o culpando, ah, no, que le da, que... Bueno, ahí está, un sonido bonito. Pito Ninsa, ¿tú no le podías decir a Andújar que te...? ¿Qué te...? ¿Y si se para y lo agarra? ¿Qué hago yo? Pero el andén parece que anda huyendo. No, 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 lo que pasa es que tiene efectos especiales. Él va en un avión, incluso me mandó videos. Oye, esa fue la demanda de salud. Es que él va en un paso fino, ¿eh? Oye, un caballo que va a... Tú ves, por eso es que tú eres Team Yailin. Diablo. Lo dijo. Qué falta de respeto a la radio. Tú eres Team Yailin, mira, como él lo dice, esto es muy en serio. Escuchen lo que él dice en esa nota de voz. Ahora él va a demandar a Yailin porque tiene que limpiar su nombre. Y también dijo en la nota de voz, no sé si se escuchó entera, que Yailin lo acusa de robarle 45 mil dólares. Sí. Pero lo que la gente no sabe es que él le dio muchos adelantos de presentaciones a nivel internacional, de gira pautada y todo eso, y que Yailin no le cumplió por el asunto del embarazo. Pero significa que esos 45 mil dólares lo que hizo fue préstame eso de lo que yo te he dado y entonces ya después más para adelante resolver. No, lo que yo entiendo que Yailin dice es que cuando ella se presentó en el Leonardo Palace, él tenía que darle 45 mil dólares a ella y que nunca se lo dio. Pero mi amor, si yo te he dado a ti 60 mil dólares, un ejemplo. Exacto. Como tú. ¿Le doy 15, un ejemplo? Ahora tú me debes 15 a mí. Tú deberías entregarme a Cataluña a mí para yo terminar de criar. Lele, lele, lele. Lele, ¿qué? No leo nada, yo no veo. O sea, Cataleya, Dios mío. Que no es guión. Cataleya, ok. Pero ya Cataleya camina. Significa que ella puede pagar, ahora no tiene visa. Para mí, Yailin resuelve eso con una disculpa. Ah. El pronó, fue de coro. Para mí, porque yo no veo a Andújar con esa maldad. ¿Y qué fue lo que tanto él le aguantó a ella, que él aclara en la nota de voz? Que él se cansó de aguantarle, ¿qué? Bueno, a lo mejor ella en privado le ha dicho otras cosas, nadie sabe, o a lo mejor en círculos entre ellos. yo no veo a Andujer con esa maldad de que debucase cuarto con Jailín. Mira, al final de la nota de voz él dice, lo que pasa es que no se puso completa, él dice que además de una excusa pública, él quiere mi amor dinero por daños y perjuicios. Con otra disculpa. El tema de la difamación con una disculpa pública ya puede ahora, aunque él puede incoar una demanda por daños y perjuicios y vamos a ver. Porque tú puedes, mi amor, disculparte públicamente, pero si yo tenía 10 contratos y de esos 10 contratos a mí se me fueron 8, por lo que tú dijiste que yo era un ratero, que yo era un sinvergüenza, un estafador. Tienes que probar con esos 8 contratos que se te callen. Ah, pero eso es más fácil, tú sabes. Bueno. Qué bueno que... No, que para mí de verdad, discúlpame y ya, y deja de hablar a mi hija, por Dios. No, no estoy hablando tanto. Mientras más nombres mencionas, más veces te compromete. Y casi menciona un nombre ella, porque cuando tú dices, no porque no nada más a mí, a otra gente lo ha engañado, ya tú te estás prácticamente comprometiendo a decir, ¿a qué otra gente yo he engañado? Pero perdónenme ignorancia, porque, ¿verdad? Es mejor pasar por ignorante que tengo que preguntar, ¿verdad? Esa fue la vez que ella fue al United en tenis y que Tecachi se presentó y que ella llegó a Chepa porque no se sabía si iba a llegar o una cosa así. No, no, y yo creo que... Esa fue la presentación donde que estaban todas las mujeres del género. Sí. Sí. Ah, bueno. No, pero es como él dice, señores, si él tenía un contrato con ella para representarla a nivel internacional y habían pautado varias fiestas y él le dio dinero, como él lo dice también en la nota, de que ella, de que él le... como que le dejó pasar muchas cosas, ya sea por su misma edad, quizás por lo que estaba pasando a nivel personal, pero mi amor, se ve y se nota que Yailin es el diablo. Vamos a llamarla, Brea, Yailin. La cotada. Llámanla. Ya duerme de tarde. Ya duerme de tarde. Ella está durmiendo. Ella lo que necesita es una gente que de verdad la maneje y ella se deje manejar, porque si ella se supiera manejar hace tiempo, que ella fuera una gran estrella. Ella lo es, ¿no? Sí, 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 pero sin situaciones, sin controversias, sin esa cantidad de situaciones que ha venido arrastrando a lo largo de los últimos años. Pero el sello disquero Brea Record, ¿no? ¿Quién? El sello disquero Brea Record. El sello que te quieren y al final, ¿qué viene? Ah, no, qué bien, no, es de qué cosa. A Frank. Eh, no, yo creo que Yailin está en el proceso, señores, un asunto de... Legal, sí, ahora. Ajá. En el proceso legal ahora. Yo no veo el verdad de ella porque ustedes van a decir que yo soy un lambón. No, tú eres un lambón. Es que soy un lambón, porque yo te estoy diciendo que la llame y no la llama, ¿por qué? No, porque ella duerme de tarde. Ella duerme de tarde. Y según el señor que experto en migración toca viajar, dijo que ella va y que a un listado de figuras que no van a poder tener visa y que no van a poder entrar a los Estados Unidos. ¿Cómo? Sí, sí. ¿Cómo él tiene esa información? Dice que iba caro. No, 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 no es que él tiene una lista, es que él supone que esas figuras... Ok, ok. Acuérdate que... ¿Por qué tú no me dejas decir listado de figuras que no pueden entrar a los Estados Unidos? No, no, no. Mira cómo está interrumpiendo, mi amor. No, por Dios. Porque si él toca viajar dice que Yailin no va a poder entrar a los Estados Unidos, todo el mundo de una vez va a pensar en Caroline que no puede entrar, en Jessica que no puede entrar, en dos o tres más, ¿por qué no me lo dejas decir? Toca viajar es duro porque él ha dado muchas luces anteriormente y luego de que pasan semanas o meses se ve qué es lo que él dice. No, pero lo que él dijo con los artistas es que pueden tener el riesgo de perder el beneficio de viajar a Estados Unidos por tanto escándalo. Necesito una consulta con él, ¿verdad? Sí. No, pero en el caso de Yailin es por la situación que ella tuvo en los Estados Unidos. Claro. ¿Con el marido? Sí. Él tocó el tema por la situación que tuvo Santiago también en estos días en Miami. Pero él fue víctima, ¿no es lo mismo? Sí, pero independientemente. ¿Ese fue montaje igual que lo de la insuperable? Yailin fue víctima. ¿Entonces? No, a Yailin la acusaron. Ah, sí, sí, claro. A ella la acusaron, es otra cosa. Pero tú tienes un amigo que lo acusaron. Varios amigos tengo que decir. Sí, no, no, pero el que yo digo de una visa de trabajo y tuvo que quedarse porque lo acusaron de un pleito de algo que él no cometió. Sí, para cumplir con la justicia. Pero si él venía le quitaban la visa. No, él vino. Y se va. Él vino, o incluso, escucha, él vino con el problema abierto allá, ¿verdad? Y volvió. A renovar el visado aquí. Cuando fue a renovar la visa, ¡cañajo! No, él le explicó porque él tenía justificación. Él dijo, yo vine porque se me iba a vencer la visa, pero tengo un caso en Estados Unidos que me pasó por una situación y le otorgaron su visa de nuevo y él volvió a Estados Unidos. ¿Y volvió para atrás? No, ya él se quedó ayer. O sea, que un amigo mío fue al consulado. No, pero fue, vino y volvió y ya de ahí para allá. Oye, por eso que el dominicano pierde los privilegios. Ya, pues, manito. Señores, un pana fue... ¿Y qué fue? ¿Él está oyendo el show? No, pero él no, güey. Ok. El dominicano pierde su privilegio por boca floja. A veces nos pasamos. Pero no le digas así que le den un tú. No, no, no es él. Ah. Un pana, el consul le dice, creo que le voy a dar 10 años de visa. Y él le dijo, yo nada más necesito 3 horas y media. ¡Ah! ¡Lo que no recuerdo! Oye, ábrame la puerta. Él dijo, ábrame, tú vas a llegar a la hora de ir, tú vas a llegar a durar. Ábrame la puerta. Pero ¿cuál es la necesidad? Oye, di, 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 di. Señor consul, yo nada más necesito 3 horas y 40. Con 3 horas y 40 años yo lo hago. Usted no lo va a hacer. Yo nada más necesito 3 meses. ¿Y lo quemó después de eso? Se lo quemó. ¡Oh, oh! ¡Pero ve acá! ¡Mi amor! Él le iba a dar 10 años y le dijo, dame, tenemos 3 horas y media quemado. ¡Cúchale, pero! ¡Brea, pero entonces! ¡Guau, qué ilusa! Pero que no, pero que de verdad, no, 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 no. No, de verdad, de verdad, de verdad, yo quisiera irme hoy como te, no, yo no voy a decir una vaina. Ese vaina soy yo. ¿Qué pasó? No, yo no estoy entendiendo todavía. No, ya no entendió. Pero ¿qué es? Pero está bien, pero no. Parte de la esencia de mi show es que hacerme la loca. Sí, pero, 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 no lo disimulo bien. No, porque tú no te estás haciendo. Ella no, ella... La cosa es hacerse, amor, y otra cosa es... ¿Cómo es? Estar consciente. No, que una cosa es hacerse la loca y otra es, mi amor, serlo. Ser rejero. Yo no soy loca. Yo entendió, yo entendió. Yo no soy loca. Pregúntale. Pregúntale. Sí, yo entendí. ¿Qué, qué, qué, cuál es el chiste? ¿Qué tú prefieres? ¿Que te den 10 años o tú con 3 horas y media lo hacen? 10 años. Ay, ya me entienden. Pero, el vuelo de aquí a Nueva York, mira, el vuelo de aquí a Nueva York dura 3 horas. Más de 3 horas. No, mi amor. ¿Y el proceso de que tú tienes que hacer en el aeropuerto? Sí, mi vida. Vamos a explicar el chiste increíble. Pero ya... Mira, Pito, ella está en el botánico en el cabrón de irasoles todavía. Mira, te des cuenta que el vuelo dura 3 horas y media. Cuando tú llegas al aeropuerto allá, tú ni coges maleta. Tú dejas la maleta y te vas. Nadie te va a ver más. Bien. Sí, sí, sí. Entonces, señor Brea, usted que es... Vamos moriendo de un pronto. Yo te traigo. Pero agarrado de la mano, por favor. 1, 2 y... ¡Ah! En la calle, la UCA. Maravilloso. Gracias por estar aquí en la UCA. ¿Qué mantenemos, Pito? ¿Qué mantenemos, Pito? Pero es que no estamos en la Facultad del Chile. Vamos a hacer rato. No, pero mira, ¿qué dice allá atrás? No, mi amor. Pero tiene que respetar las radios porque vive haciendo faul y bache en un programa. ¡Pobótame, mi amor! Es lo próximo. Ah, ok. Sí. No lo pongas del micrófono. No lo pegué del micrófono, mi amor. Dime que me pongas... ¡Ay! Ya, pero... Esto es un circo, esta vaina. Déjame ir hoy. Sí, dueño este circo. Adelante, Pito White. Nada, mi amor, el día de ayer yo estuve hablando... Estás muy bonita, de Gris. Mi vida, no me desconcentre. Ah, perdón. No me desconcentre para que entonces después nos diga que yo estoy haciendo payasada. Disculpa, mi amor. Y dije que la situación de la insuperable con esa persona era un montaje y... Vamos a ver, vamos a ver. Déjame darle a Rihuan a ver si tú dijiste la verdad, porque yo no me acuerdo. Hay que decir que esas imágenes se volvieron viras. Lo único que yo, particularmente, la pitoniza, siento que eso es un bulto de la insuperable. Falacia. Porque la semana pasada Toxicrow salió que enseñó de que es su nueva novia. Yo no creo que Toxicrow te he dolido. Para mí es un sonido. ¿Qué dices? ¿Tú crees que es para ti? Solamente para mí también. Para mí es un sonido normal, pero está bien. Está bien. ¿Tú crees que es un sonido, Nerf? Claro que sí. Mentor. Pero nada más con ella agarrarle eso. ¿Tiene ella? Mi amor, pero oye, Nerf, con tan solo ella agarrarle su parte íntima al tipo, si ellos están saliendo, ¿es lo más lógico? Pero de que yo me voy a grabar y de que titán y de guagua, guagua, ¿cómo que vas a? Eso es para frontear. Ellos están separados realmente. Para mí no. Sí, mío, porque ya tienen seis meses en ese campo. ¿Y cuál es la necesidad de decir que no están separados? No, porque eso mantiene el sonido. ¿Cuál sonido? Ellos siempre han sonado tanto. El morbo. No, no, no. El morbo. El morbo. Eso tú lo mides en pro del beneficio. ¿Cuál ha sido el beneficio? Exacto. Ah, bueno. Ahí está los disparates que hablábamos ahí. Perdón. Mirando los videos ahí me doy cuenta que ayer yo vine bonito y hoy vine más bonito, ¿eh? Así que atención al público, corra para YouTube. Pero vuelvo y repito, señores, uno no es loco. Ayer se dijo aquí, eso es un montaje y ahora la insuperable viene, mi amor, y dice que ese es su amigo de hace más de 20 años. Ella lo dijo. Mira, ahí está. Ahí lee lo que dice tú, en voz de la insuperable. Bueno, ahí está. Dice la insuperable acercamiento. Dice, hola, les presento a papi, llevamos una relación de más de 25 años. Vámonos, Kiko. Se llama Michael Figueroa. Me veo bien con uno así. Bueno, pues no sé, para mí es peor. ¿Qué? ¿Y a qué amigo del DH tú le agarras eso así? ¿El aguacateo? No. Eso es una... ¿A ti nunca te aguacatea una amiga? Una amiga no. Bueno, una amiga así porque a las enemigas yo no le amo. Ah, tú. Pero él puede ser que sea un amigo, un ejemplo, no lo sé, con todo el respeto. Con llave de confianza. Que tenga esa confianza, puede ser un amigo que sea casado. ¿Tú nunca has dicho amor de la otra un país en el momento? Un amigo que sea gay, un ejemplo. Que esté casado. Que tenga su... Y por ejemplo, los derechos son de parte y parte. Si yo te doy la confianza de que tú me aguacatea... Está lloviendo, trae el pan. Yo también te aguacateo a ti. Tomen en cuenta una cosa que ella ahí dice que tienen 25 años de amistad. De amistad. Ella, mi amor, ¿qué tiempo tenía casada? O tiene casada. 10 años. Hay que ver, mi amor, si esa persona tenía a su pareja. Eso es un coro. Ella quiso venir, mi amor, y botar el estrés y todo eso. Se puso a correr la bola. Recuerden ustedes que la insuperable está acostumbrada a eso. Pasó lo mismo cuando ella iba a lanzar un tema musicalista. Que eran enemigas, que se estaban matando, que yo qué, y era un tema musical. Yo lo dije ayer eso. Vamos a verlo, Nerfa. No, no, no. Ah, ok. No, esa no la buscaron. Yo lo dije ayer eso. Pues es un tema musical. Pero lo que pasa es que con un tóxico, ella ya tiene unos meses en esa situación. Como cuatro meses, sí. Lo de este chico yo creo que es un amigo. Un amigo. Y sería muy lamentable que después de un tiempo... Ahora, la gente mala. Yo quiero hacer un llamado principalmente a los memeros dominicanos, al Ezequiel, que me gustaría encontrarlo en algún momento. Dios me dé esa oportunidad. ¿Qué le vas a hacer? No, no, para conocerlo. Sí. Capinini. Capinini, que es un... Capinini, un ser asquero... No, no, ese es Carlos Durable. O sea, Capinini, son tigres... Ácidos. No fue Juan. No fue Juan. Poniendo la foto de Tociclo, Tornicleto. No, no. Poniendo la foto de Tociclo. Un gángster. Poniendo la foto de Tociclo, ¿va haciendo qué? Como llorando. Él estaba llorando como por algo. Ay, Dios. ¿Digo? Eso. En el live, no, en el live que él hizo, él hizo el live, como que él se puso a llorar, se estaba grabando como de abajo para arriba. Eso fue cuando la pasó en el carnaval, la muerte del niño. Sí, sí. Oye, que agarran una cosa tan seria para... Para relajar con eso. yo soy su live. Sí. Pero sería complicado que después de todo esto resulte que fue una estrategia entre la insuperable y Tociclo. Bueno. No, mi amor, ahorita, óyeme, y quiero que graben esto. Ahorita, mi amor, resulta que eso fue un montaje, que fue un coro, que ellos están bien y que se reconciliaron y punto. Ojalá, porque a mí me gusta esa pareja. Se ve bien. La insuperación. Sí, la insuperable y Tociclo. ¿Pero te gusta más la insuperable o Tociclo? No, 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 ninguno de los dos. Me gusta la pareja. Si por independiente, ninguno de los dos. Arecuerden que ellos tienen muchos intereses en común. No se dicen a recuerden. Mi amor. Yo no dije a recuerden, yo dije recuerden. Mi vida, lo tengo, óyeme, lo tengo, que cada vez que tome esa boca no se dicen a recuerden. Yo no dije a recuerden. Mi amor, lo dije. Dámelo para el video, por favor. Dijo a recuerden que la pareja. No, mi amor. No, mi vida. Lo tiene, lo tiene, lo tiene. Lo tiene para buscarlo. Nelva, te sale más barato decir que sí. Yo dije recuerden. Vamos a preguntarle al público porque yo no escuché bien. A ver. Óyeme, te cu... 809, dos llamadas para ver. O sea, esa pito ni se... Quiero, quiero, quiero esa, lo del principio y después lo otro. 8, con lo mío, ¿te gusta mucho? 8, 0, oye, que tú me escuchaste. Estoy loco. Recuerden, señor, este programa es en vivo. Déjame ver, déjame ver porque yo no sé. Escuchaste, hasta me duele decirlo. Escuchaste esa palabra con A. ¿Qué dijo Nelva? Arrrrrr, de allá del sitio del sitio. Eso. Yo iba a decir arre, arre. Pero quizá... Arre con la que va arre. 8, 0, 9, 5, 6, 6, 6, 2, 27, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, día dijo, ay, también. Ay, yo 0, 9. ¿Qué dijo? Me llamaron de la Real Academia, pero cierra eso. Ella de la bebé y se le sale de su campo, desde la tranquila de ella. Hello, buenas. Buenas tardes. Para mí es un placer saludarte. Guay, guay. ¿Dónde estás ahora mismo? Ya hablamos de la Real Academia de la Lengua. Ay, ay, de la Real Academia. Adelante, ¿cómo es? Que la saquen. El show, que los tiene haciendo show en las redes. La universidad, la universidad de la calle. Es una hater natural, pero esos conceptos emitidos van a ser eliminados. Y el bullying no lo iban ni que a penalices aquí. El código le están dando más vueltas. Pero es bueno que la gente recuerde. Siéntamela acá a la misa. Es bueno que la gente recuerde que este programa de cinco o no. Y que tengan coherencia. Y que tengan coherencia. Así que todo el público, ya ustedes saben, otra palabra más para el diccionario de Nelfa. ¿Qué más tenemos en la facultad en el día de hoy? ¿Seguimos con chisme? ¿Qué más tenemos? ¿La encuesta? ¿No? ¿La encuesta? ¿No tenemos más nada? Sí, sí, sí. No trajamos más nada. ¿Cómo repito? ¿Tú no trajiste nada de... ¿De quién? Dame, 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 dame. Yo te sigo. Dame, dame. Y iba a decir una cosa. No, no, pero es de... No, no, yo no lo voy a decir. ¡A recuérdate! ¡No, no, no! ¡A recuérdate! ¡A recuérdate! Hay unos... Ya, ya, ya. Porque hay gente yendo a la radio nueva y van a creer que eres tú que hablas así. Ya, ya basta. Miren, señores, hay un tema con el programa, con varios programas de televisión, vienen cambios, vienen cambios en varios programas de televisión. ¿De qué horario? ¿Eh? ¿De qué horario? Al mediodía. ¡Ay, Dios mío! Señores, vamos a estar claros los cambios que los hacen telemícicos. Aquí telemícicos que cambian. ¿Y qué más? ¿Y en la noche también? Bueno, en la noche también. Pero radio... Le topaste en el pelado. Le topaste en el pelado. Sí, sí. En la noche vienen cambios también importantes, ¿verdad? Interesantes. Sí, sí, sí. Pero a veces no sé en tú. Mira, quiero pedirle disculpas a María Luisa en el día de... María Luisa Molina. ¿Quién es María Luisa? Carolina. Ah, perdón, perdón, perdón. María Luisa Molina. María Luisa es la joven que come espaguetas. Malo, malo. María Luisa Molina. Porque en el día de ayer hicimos una chanza basado en lo que decía Carolina Aquino, que es una maestra del manejo y una pichona de Luz García como ella bien lo planteaba donde decíamos que Carol la mencionó para ser políticamente correcta pero nuestra intención no era hacer ver ni a ella ni a mi compañera Nelfa. No, no, no. No nos la dices. Al contrario. Al contrario. No, pero sintieron eso las chicas. María Luisa ¿qué mandó a decir María Luisa? Nelfa me escribió temprano a las seis de la mañana. María Luisa ¿qué y yo? No, 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 no. Me dijo que replanteara mi accionar Sí, por favor. Que se retractara. No, que básicamente reorientara mis palabras. Pero ¿y por qué ella no llama a Carolina Aquino? Que fuera que le dijo ¿Quién es la venezolanita? Está malo. ¿Por qué ella no llama a Carolina? ¿Cómo es? Que ¿por qué ella no llama a Carolina? Le tomó un teléfono y le dije niña, soy yo la venezolana. Pero fue Nelfa que le tiró a Breno para Marlu. ¿A qué hora fue que te tiran? A las seis de la mañana Nelfa me llamó a mí yo estaba atendiendo a mi bebé y Nelfa le pasó algo a Nelfa. Me dijo mira me quedé sin espagueti esta semana porque Marlu se molestó conmigo. No me quiero reír no me quiero reír por favor. Mi amor pero recuerden ustedes que cuando van recuerden ustedes acuérdense ustedes que cuando van a calentar la comida no, no a veces espagueti que ella lleva recuerden recuerden que cuando a veces van a calentar la comida Nelfa siempre lleva su comidita y la venezolana María Luisa lleva espaguetis. Exacto. Ella se molestó porque el día de ayer a Nelfa lo que le preocupó fue la boloñesa que ella lleva los miércoles y ella dijo ay no voy a comer boloñesa mañana así que después de lo de la pitoniza no más retracto y todo sigue igual porque tú ya me cargas y yo prefiero señores yo prefiero que se olviden de mi nombre a que me mencionen como lo mencionó Caroline el de ella no al contrario no yo prefiero que mejor digan como se llama pero no di que así no 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 pero la realidad es que Malu es buena o sea ella es buena comunicadora es buena comunicadora la realidad es que Malu es mala se va a atrever se va a atrever porque yo lo iba a decir no 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 la universidad de la calle miren una invitación tenemos aquí bueno sin lugar a dudas nuestra Miss está acá nuestra Miss tenemos una entrevista con nuestra Miss vamos a hablar con ella y es bien importante que la audiencia la conozca los que no la conocen esta verdad dominicana que nos va a seguir representando a nivel a todos los niveles estamos listos ¿verdad? si mira como Nerfa ya cambió la cara ¿por qué? desde que ella ve una mujer que está buena aquí en este estudio y ella jura que están buenas y estas son las materias jejeje ¿por qué?